¡Eso mole! ¡Eso mole! ¡Bien! ¡Eso mole! ¡Eso mole! ¡Eso mole! ¡Eso mole! ¡Felicidades mole! ¡Felicidades mole! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Presión! ¡Presión! ¡Se va a parar dentro, Franco! ¡Abríban, abríban, abríban! ¡Abríban, abríban! ¡Abríban, abríban, no! ¡Están chusitos les salí bien! ¡Vamos, boli! ¡Vamos, boli! ¡Vamos! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos, boli! ¡Vamos, boli! ¡Vamos, boli! ¡Mano, Mateo! ¡Mano, Mateo! ¡Es el quejito! ¡Vamos, boli! ¡Vamos, boli! ¡Vamos, boli! ¿Cambiamos lente o no? ¡Pero el padre de C! ¡Vamos, boli! ¡Vamos, boli! ¿Con el de Isai por quién? ¡Vamos, boli! ¡Vamos, boli! ¡Vamos, boli! ¡Vamos, boli! ¿Esta con quién tuvo un hijo? ¿El hijo del gordo? ¡No, el nuca, boli! ¡No, el pajerito! ¿Ahora está chavado al gimnasio? ¡Está chanta! ¡Vamos, boli! ¡Son todas feas abiertas! ¡Están todas feas abiertas! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Incojible! 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 ¿Quiénes son? No sé, no me acuerdo el nombre. Hola. ¿Cómo son? Me fui a sacar la cantería un asamble. Sí, gracias. No sé la cosa de Marco. Llego a las 6 de la mañana, tenía que entrar un repartidor, ¿viste? A preparar el pan, las postillas, las 6.20, no llegaba a 6.30, llegaba a 6.40. Y dije, bueno, ¿no? ¿Oye te pones, güey, te comete dinero? Bajé el camioncito, me parí toda la factura. Terminó con cargar la última lata de factura. O sea, me trajo más verga. O sea, quedaba solamente cargar el pan a la cameta. ¡Bum! Me dormí, me dormí casi los más. No sé, ¿terrá? No sé, por ejemplo, que le ganamos cuando le agarré la parte. Sí. No se da dormido, eh. Y lo llamé 70 veces y la pija se durmió. No estaba por ir. Fue como lo llamé 200 veces porque lo llamé una vez y lo logré y ya partí la segunda vez, y una me cortaba con el tabaco. ¡Gol! 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 La recubinamos, Santos Che, te sigo pegando todavía, boludo ¡Sampo! 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 ¡ wohé! ¡Hoté! 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 ¡Hay alguien aquí loicaron e incluso ahí! ¡Colula...! ¡Colula ! ¡Colula! Dale, Cristian, dale, dale Dejá de caminar 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 No la mía se ha... Ajá de mirilles ¡Salto! Ahí a loco más Muestra! ¡Arriba! ¡Dale! 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 ¡Felicidades, compañías! ... ¡Mani, Ali! ¡Eso, Iván! ¡Muy bien! ¿Cómo están conformando las células? ¿Las células tercera línea y después está la célula? Sí, vale. que boludo voy a chocar pisa de dicha y va para adentro si, si, si viene negro viene igual, viene igual dale Rodri dale Gordo dale, dale, dale dale, dale dale, a la pelota hasta el partido llega tarde dale, dale, dale arriba, viejo seguro 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 quedate del otro lado ¡Vamos, Colo! ¡Vamos, Colo! ¡Vamos, Iván! ¡Vamos! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Andá, la bate, la pija, Ullo! ¡Andá, la bate, la pija, la pija, la pija! ¡Allá quedó la pelota, la de jugar, atrás de la bate! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos, Burix! ¡Vamos, Burix! ¡Vamos, rápido! ¡Vamos, rápido! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Pasó Martín, es tuya! ¡Vamos, Iván! ¡Vamos, Iván! ¡Vamos, Iván! ¡Adelante! ¡Vamos, Iván! ¡La pelota! ¡Vamos, Iván! ¡Esa! ¡Va! 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 ¡Roberto! ¡Va! 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 No, yo no digo más las palabras de su casa... ¡No! dass upper maquias ¿Cómo va a bajar? Ah, no sé, yo se subí, boludo. ¡Arriba! Segundo, gacha. La otra punta mirando... ¡Volube! Está verde. Carmen, ven. ¡Vale! ¡Arriba! 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 Viste lo malo que era el gol. Viste lo malo que era la... la vía del éxito, mole. ¡Táquenme, hombre! Hacemos errores que... no son los dos días. No se puede hacer el mando por su fuerza. Ah, la... Pero agarró, lo agarró el equipo. Con orgullo para el equipo. ¿Se le cayó? ¡Dale, la huella! ¿El tablero? ¡Dani! ¡Dale, la huella! ¡Dale, la huella! ¿Vale? ¡Muy rápido! ¡No mire, la huella! ¡Vale! ¡Dale, Fidu! ¡Dale! 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 ¡Dale, Fidu! Peptos! Peptos, estas jugando? Peptos, estas jugando? Si, Peptos! ME dispiste! 42 mole ¡Arriba! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Jueves! ¡Vamos! ¡Tray penal! ¡Vamos! ¡Tray penal! ¡No! ¡Vamos! ¡Vaya, rápido, capo! ¡Fuera! ¡Tray penal! ¡Tray penal! ¡No, no! ¡Vamos, Jueves! ¡Sí, yo trae penal! ¿Qué pasó? ¡Vamos! Nosotros no tenemos la culpa aquí en el caso de Birochi. Ellos tampoco. ¡Vamos! 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 ¿No? ¡Vamos! ¡Sí, digo. ¿Vamos esta position? ¡Vamos! ¡Vamos! Es que yo venía, lo venía veniendo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡V republicano! y cuando se va Juan, idóneo 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 Juan, idóneo